Se agradece a Congresista Trujillo, se le da el uso de la palabra a Congresista Vianueva, igualmente también da la bienvenida a los señores que acaban de llegar, Betiana Culí, Armando Vianueva y Congresista Ochoa. Tiene el uso de la palabra a Congresista Vianueva. Gracias, señor Presidente. Señor Ministro, muy rápidamente, hay algunos indicadores que ciertamente nos permiten avizorar con cierto optimismo la performance de un ministerio tan importante como el que usted dirige en estos momentos. Tales son, por ejemplo, el hecho de que para el 2021 se proyeste una exportación que supone más o menos un crecimiento del 50%, porque si el 2018 hemos de tener 7.000 millones, tener para el 2021 la posibilidad de 10.000 millones es un estímulo y una proyección que me parece muy importante tenerla como referencia para empezar a trabajar el sector en esa perspectiva. La posibilidad de tener una mayor participación del sector agrícola en la participación del PBI, del 4 al 5% para el 2021, igualmente. Me parece que indicadores que si se apuntan con eficiencia podrán permitirnos avizorar el sector con un manejo mucho más optimista. La posibilidad de poder atender hectáreas con servicios que permita una mayor o el ejercicio o la ejecutoria de una mayor potencialidad como la que anota de 25.726 para el 2016 o 2019, casi duplicar y más hasta 59, son indicadores bastante interesantes. Espero realmente que pueda ser logrado. Pero hay algunos indicadores que ciertamente nos preocupan. La ejecución del gasto al 73% para el 2019 significa que no, en estudios e inversiones, significa que no podrán cumplir con parte importante las inversiones del 2018. Y si así empezamos el 2018, obviamente lo que pueda pasar de acá al 2021 exigirá un mayor grado de eficiencia en el cumplimiento de los planes, los programas y las previsiones que se tienen. Y de ser esto así, obviamente tenemos que mostrar algunas preocupaciones. Por ejemplo, el presupuesto asignado para el Fondo Sierra Azul, o sea, por 184 de proyectos de inversión previstos para el 2018, en el 2019 solo serán posibles 56. Y estos 56 ocurren que están previstos como de continuidad, no hay nuevos proyectos. Y esto obviamente compromete la posibilidad de nuevos estudios, fundamentalmente vinculados a irrigación. Y es que en la convención, usted adquirió el compromiso ante, en la reunión realizada ya para tratar, entre otros temas, los correspondientes a la mosca de la fruta, al tema del café, entre otros, la posibilidad de poder incluir dentro de los estudios de proyectos de inversión pública a estudiarse la instalación del servicio de agua del sistema de riego Tincur y Tarcuyo, Platanal y Mercedes Neyos, del distrito de Queyo 1, la convención que le pido a usted pueda tenerlo presente para ver si se puede reprogramar y pueda cumplir con este ofrecimiento, porque sabe usted muy bien que esta mesa de trabajo desarrollada en la convención tuvo el antecedente de 15 días de huelga en la que la provincia de la convención, que se ha dicho de paso, representa el 50% del área territorial del departamento del Cusco, es potencialmente una provincia muy importante, no solamente para el Cusco, sino para el país en la medida en que provee del gas y tiene los recursos, o debiera tener los recursos correspondientes para atender estos proyectos, debiera tener la prioridad correspondiente. Pero así como ese proyecto, tenemos otro proyecto que desde el 2015 está en el despacho ministerial de Agricultura, se trata de la instalación de servicios de irrigación de Gencomayo, que está en la dirección de Gencomayo en la provincia de Acomayo, que debe atender la demanda de agua e irrigación para las comunidades de Acha Acha y Acomayo, en la provincia de Acomayo, también de la provincia del departamento del Cusco. Está en la dirección de Agricultura, el viceministerio de Agricultura, desde el 2017 espera de que los estudios puedan ser financiados. En un momento como el que usted mismo ha referido, de cambio climático, frente al cual el Estado tiene que responder con mayor eficiencia, obviamente la necesidad de las cosechas de agua, de represamientos para garantizar el riego que requieren inmensas zonas productivas, agrícolas, es una prioridad. Y ahí sería bueno concertar esfuerzos, señor Presidente, para que efectivamente los proyectos programados en el fondo Sierra Azul puedan tener un nivel de reconsideración, de modo tal que no se garantice para el 19 solo proyectos de continuidad, sino los otros proyectos, por lo menos a nivel de estudios, que nos den la perspectiva de ir atendiendo cada vez mayores áreas de irrigación en el país para ir garantizando además la soberanía alimentaria que tan necesaria nos es como país. Y por eso mismo tengo que expresar una preocupación, señor Ministro, en cuanto a la ejecución de los presupuestos previstos para inversiones, no solamente en estudios, sino en ejecución de obras previstas para el 2018. No lo voy a hacer a nivel nacional para no extender mi participación, pero tengo que expresarle mi preocupación particular, y no esa preocupación particular en el caso de Cusco. Se trata de la irrigación de Marcahuasi, en la provincia de Anta, del Cusco, para la cual se volvieron 3.500.000, y a la fecha, por lo menos revisado el portal, hay cero de ejecución. Lo mismo que en el mejoramiento y ampliación del Servicio de Gestión de Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre, Cusco, Departamento, previsto con 1.700.000 que tiene cero ejecución. Ya estamos al mes décimo de este año y tiene cero ejecución. Entonces, lo mismo en la irrigación manzana del distrito de Pomacanchi, que está en la provincia de Alcomayo, con una prevención de 634.000, tiene 1.6 de ejecución. Bueno, tengo que señalar igualmente algunos más para que los tomen en cuenta. Agua, en tres unidades ejecutoras de los sistemas de riego de aspersión, Santa Lucía, Muño, Jorco, Huicharenca y Totorani, el distrito de, igualmente ubicado en Cusco, 527.000, 1.9% de ejecución. Otra, en Tacomayo, en las comunidades de Ocoruro, esto es en Espinar, 510.000, cero de ejecución. Otra, en Tío, en el sector de Tío, Quiquigana, provincia de Quispicanchi, Cusco, nuevamente, 426.000, cero de ejecución. Guaguasi, Jebabamba y alto distrito, en Coporati, Espinar, provincias altas, tan necesarias, tan afectadas, no solamente por la necesidad de agua, sino por los helajes y demás que hemos descubierto en los últimos tiempos. 383.000, cero de ejecución. En el sitio de ACO, Sacomayo, bueno, esto es de renombrar, se había previsto 353.000, 100%. Quisiéramos que así se hubieran de tener estas cifras en todo el departamento. Pero, claro, contrasta con la ejecución de los 0% que acaba de... Y así como estos proyectos, mire, hay equipos medidores varios en todo el departamento, 1, 2, 3, 4, 5, con cero de ejecución. Y, obviamente, esto nos hace pensar que o es que el Ministerio o es la Dirección Regional o son los distintos programas tan dispersos que tiene el Ministerio, frente al cual no nos ofreció una política que nos permita visorar, digamos, un manejo más eficiente del sector. Que, ciertamente, nos lleva a preocupación, porque esta ya no es la primera vez, ya son siete meses en los que usted perfectamente tiene ya el control, el manejo, las orientaciones del Ministerio, que debía darnos cuenta de cómo respondemos al cambio climático. Porque en un departamento como el mío, como el Cusco, el sur peruano, que son los más afectados por ese tema, hay una pérdida cada vez mayor de productos, de la multiplicidad de productos, en granos, maíz, papas y demás, que van perdiéndose debido a la falta de arrepresamientos, de cosecha de aguas, de irrigaciones y de previsiones que creo que están en manos de su sector, que debe empezar a asumir un rol rector para, en coordinación con las direcciones regionales de agricultura y demás programas, pueda acometer esa tarea. Finalmente, señor Ministro, a través de la Presidencia, en las discusiones respecto del tema de la COC, que tiene un carácter ya nacional, no solamente, pero en el caso de la Convención tiene más bien un carácter específico, especial, ¿no es cierto? No hemos visto, no hemos notado la voz, ni la palabra, ni la orientación del Ministro de Agricultura. Sabe usted muy bien que los campesinos de la Convención exigen, requieren, para sobrevivir, para sobreponerse a las condiciones de anemia y destructrición, de la atención preferente del Estado, que les ha ido comprando la arroba de coca, 85 soles, para permitir que una empresa como Inaco las venda a 250 y más en el territorio nacional. Sabe muy bien que la captación de esta producción tradicional, que fundamentalmente tiene como destino o el consumo tradicional, no está siendo debidamente atendida por una empresa que está de bienestar bajo la dirección de su sector. Necesitamos discutir esa política y necesitaríamos escuchar de su voz, de su sector, las orientaciones principales discutidas acerca de ellos, porque la coca tiene que ver con su sector. Y hoy día, digamos que ha sido ha sido dejada de lado para solamente someterla a la dirección de una empresa que ciertamente hasta ahora, usted lo sabe, ha dado muestras de ineficiencia y de falta de cumplimiento de los objetivos para los cuales ha sido creada esta empresa y está en un momento crítico comprometiendo la economía de subsistencia complementaria muy importante para todos los campesinos de la convención y a Natile, Cosnipata, entre otros. Le ruego a usted, señor ministro, si no puede hacer una síntesis de esta respuesta a su día, poder permitirnos en algún momento discutir de estos temas, para lo cual, no sé, dispongo la posibilidad que pueda hacer la comisión o personalmente para poder contar con las orientaciones suyas y las respuestas fundamentalmente. Gracias, señor presidente, gracias, señor ministro. Se agradece al congresista Villanueva, se le da la bienvenida al congresista Dávila, tiene el uso de la palabra el congresista William Aguilar. Presidente, por intermedio de usted, saludar a los colegas pero también a nuestro ministro de Agricultura y a todos los funcionarios que lo acompañen. Es importante también hacer llegar propuestas para ir caminando en estos temas. Comparto la idea de mi colega Gilmer, que en su momento tuvimos una reunión con usted, todos los de la Comisión Agraria en el Ministerio y me parece ideal porque ahí se planteó realmente experiencias muy positivas de cada colega pero también usted hizo una información completa lo que corresponde al Ministerio. Nos preocupa a nosotros que venimos de regiones como Cajamarca que el 70% de su población es rural y realmente tenemos que avanzar y no solamente es el gobierno central sino también los gobiernos locales y regionales para que puedan también parte de su presupuesto orientar, articular, cooperar y ayudar para que se camine en este trabajo. Ministro, así como el año pasado dimos todo nuestro apoyo al programa Sierra Azul porque es un programa ideal importante a nivel del país y pudimos lograr para que tanto la sierra, la costa y la selva pueda tener presencia este programa pero nos preocupa la situación del presupuesto si es que del Congreso de la República tenemos que hacer algo para que se dote el presupuesto que es importante para que nuestras regiones puedan ser atendidos es fundamental hacerlo a tiempo toda vez que estamos en el mes para aprobar el presupuesto y ver que algunos sectores que no gastan con rapidez se oriente a un tema tan fundamental que es la agricultura y la ganadería de la cual nosotros en Cajamarca se vive por otro lado en el tema de la ganadería ministro en el tema de ganadería Cajamarca hoy se está convirtiendo en un centro piloto importante del ganado flevis y mental doble propósito se está trabajando fuerte y por eso desde la dirección nacional de ganadería me parece bien ministro a través de nuestro presidente y los técnicos que puedan hacer sus notas respectivas es se necesita ampliar el tema de siembra de forraje los pastos pero también dar acompañamiento con la asistencia técnica y crediticia que es fundamental para el tema de sanidad animal y el mejoramiento genético y hay experiencias positivas en Cajamarca tenemos por ejemplo en Cutervo ya están manejando muy bien el ganado flevis y mental doble propósito que en su momento el director nacional de ganadería ha visitado y está ayudando y apoyando bastante en ese tema el tema ministro también en Jaén tenemos tres mil cafetaleros organizados nosotros en su momento visitamos con algunos funcionarios de usted y hemos escuchado a estos tres mil cafetaleros que están ahora asociados legalmente constituyen ya y lo están manejando de una forma privada pero tres mil cafetaleros que tanto de la región Cajamarca Amazonas están participando y es un camino formidable me parece ideal ministro que ahí ayudar articular un poco las experiencias que ellos tienen porque eso es centro café en Jaén y no solamente dan créditos para ayudar a los productores cafetaleros sino también créditos a las esposas de nuestros amigos cafetaleros para que en los momentos que no hay producción de café o cacao puedan producir la artesanía imagínense experiencias propias que visitando y articulando se pueden replicar en otras regiones del país donde produce café que realmente hay que propiciar la asociatividad por otro lado ministro me preocupa el tema de la reforestación Cajamarca por excelencia anteriormente propició todo un programa agresivo de reforestación por ejemplo nosotros tenemos recursos importantes hídricos que realmente favorecen a la región Lambayeque estoy en reuniones de rondas ampliadas tal como es la costumbre allá con cientos y miles de ronderos me han pedido trasladar a usted este pedido de que es momento que Cajamarca tenga un programa agresivo de reforestación principalmente de donde salen las aguas para irrigar toda la parte norte de nuestra región que está Lambayeque si no protegemos esas áreas con una buena reforestación con participación de los ciudadanos no estaríamos haciendo nada por conservar de donde salen las aguas y realmente dar a regiones donde no lo tienen nos han pedido que esos expedientes que tiene el gobierno regional y locales podamos buscar el financiamiento y propiciar ese trabajo en el tema del INEA saludo la intención de que Baños del INCA ahora puedan fortalecer el tema de su laboratorio más profesionales más presencia porque ministro en Cajamarca tenemos una producción por excelencia aparte de la leche que es fundamental y sus derivados tenemos la papa la papa que incluso ministro en tiempo del fenómeno del niño costero tuvimos la gran idea con las autoridades y productores de llevar ese producto papa a regiones hermanas que estaban sufriendo y claro no se mide mucho en Lima porque ese producto normalmente ministro llega a Lambayeque Piura y Tumbes ese producto papa y por eso que en Lima de repente no figura mucho en el tema de los mercados que ingresan acá ese producto pero si yo le pido a nuestro director de INEA por favor que hacemos para mejorar semillas más fuerzas ante las enfermedades y las plagas que puede tener este producto yo pido de favor podamos articular con los y hay un comité regional de productores de papa sería ideal un evento en Cajamarca y decir las semillas que queremos que tienen mayor precio mayor demanda en el mercado es esta y evitemos semillas de repente que no tiene un precio mayor nosotros encantados de ayudar y cooperar porque tenemos experiencias muy positivas de organización nadamente los sectores tienen que saber aprovechar y sacar lustre de estos temas eso es ministro en cuanto a mi participación y también decir que no nos olvidemos que ese 70% en Cajamarca es zona rural y del campo y necesitamos avanzar mucho en ese tema muchas gracias 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 congresista le damos la palabra a la congresista Naculi gracias presidenta saludar a la presencia del ministro del viceministro y de los directores que en esta mañana lo acompañan señor ministro que importante en realidad es escuchar que se ha logrado el aumento del presupuesto en el sector creemos pues que es fundamental porque este de esta manera pues se ayudará a los hermanos agricultores a poder solucionar tanta problemática que existe y definitivamente saludarlos nuevamente y felicitarlos por el por los trabajos que viene realizando mi pregunta viene señor ministro el minagre va a invertir el 60% del total del presupuesto del 2019 de los programas en este ministerio en infraestructura de riego esto beneficiará en su mayoría los departamentos de la costa consideramos su geografía sin embargo quisiera saber que políticas en materia de infraestructura de riego se van a implementar para la sierra y selva que generalmente son los más olvidados y la última pregunta señor ministro que acciones va a adoptar su despacho con la incorporación de los saldos de balance provenientes de los recursos destinados a la instalación de pastos cultivados para aproximadamente 9 millones de soles señor ministro en realidad es importante haber escuchado su exposición y creemos pues que nosotros los que estamos aquí ministro venimos de cada región con cada problemática distinta ya nosotros hemos tenido la suerte de conversar con usted en su despacho hemos tenido una reunión con todos los de la comisión de agraria y creemos que es importante que sigamos ministro en contacto que sigamos escuchándonos sigamos ayudando al desarrollo del hermano agricultor el objetivo nuestro es trabajar por los que menos tienen buscando en realidad ministro el crecimiento de ellos y como decía Villanueva el colega Armando Villanueva hay tantos programas que trabajan desarticulados necesitamos empezar a articular los programas no duplicar funciones ministro porque de esa manera ahorrando podemos lograr de repente ayudar la solución de los hermanos agricultores que ellos piden en cada región gracias presidenta gracias ministro por la atención le dejo la palabra al congresista Lizana muchas gracias señor presidente saludo ordenado al señor ministro que nos acompaña preocupado porque cuando hemos visto el presupuesto que van a ser 56 proyectos el próximo año y nuevos estamos cero en el tema de cosecha de agua o las cochas el próximo año cero también una enorme preocupación no hay paraguarmac ministro como no te preocupaba en piura porque no vemos también dentro del presupuesto por ejemplo la represa de vilcazán que es una represa que que se ha vivido trabajando muchísimo tiempo que en 2015 estuvo dentro de las inquietudes del ministerio llevadas adelante como no está preocupado ministro de la represa de pohecho se pueda llevar agua para volver zona agrícola talara ya que el petróleo está en su parte final como no está preocupado ministro de no ver que un grupo técnico se encargue de la planificación de la agricultura a nivel del país porque estos proyectos que estamos mencionando es a iniciativa de algunos líderes de grupos de sociedades que tienen esa inquietud de hacer progreso a traer la agricultura pero como ministerio no tenemos una visión muy clara vamos caminando al parecer no vamos caminando en la propia necesidad que existe en la patria y así vamos justificando avanzando con algunos proyectos que los gobiernos locales ejecutan no hay una visión muy clara del tema de la agricultura preocupado ministro porque por ejemplo no veo el trabajo articulado en el tema de reforestación como hablaba un colega congresista el manejo de la reserva de los manantiales de los puquios de los colchones húmedos todos están deforestando esto y tenemos un gran aliado digo articular porque porque tenemos un gran aliado por ejemplo las beneficiarias de Juntos ministro y lo he practicado cuando soy alcalde de un distrito de la Sierra como nos articulamos en el municipio y las hermanas de Juntos y hacíamos tantas cosas en el tema de reforestación pero ahora no lo articulamos eso las beneficiarias de Juntos menos tienen dos tres hectáreas de terreno ministro a través de la presidencia lo tienen ahí la tierra pero no tienen el estado que los pueda ayudar para hacer la reforestación usted se imagina nomás vamos al distrito de Guarmaca o nos quedamos en Huancabamba ¿no? más de 20 mil beneficiarios del programa Juntos y todos ellos tienen mínimo una hectárea de terreno si imagínense con ellos reforestamos 20 mil hectáreas y si nos vamos en todo el país esto tendríamos un gran aliado ministro y dentro de poco dejaríamos de mirarlos como mendigos a esta gente porque se les entrega 100 soles para poderles por lo menos sobrevivir preocupado ministro porque no veo realmente el apoyo para el agricultor pequeño para este agricultor que que muchas veces se vuelve como el que subvenciona a las grandes ciudades ese agricultor que domingo a domingo con sus cargueros llega a las grandes ciudades a vender su producto al costo que la población lo ve al costo que la población lo pueda pagar el recibe y subvenciona a las grandes ciudades y acá no vemos un plan hay planes de negocios de Piura que están paralizados desde 2014 2015 fueron evaluados pero no no tenemos esa esta esperanza aún de ver lograr de lograr nuestros objetivos hay muchos planes de negocio encierra exportadora no logramos estos objetivos entonces preocupado por todo eso ministro y quisiéramos tener una respuesta de usted muchísimas gracias señor presidente muchas gracias congresista lizana se da la palabra congresista ochoa a directe quise vayas gracias que salva algo por dos presidente muchas gracias saludo para usted para los congresistas que nos acompañan especialmente para el ministro mostajo paisano saludo a todos los demás personas que nos acompañan quisiera inicialmente pedir si nos pueden ampliar alguna información en relación al informe en la página 15 hay un incremento de presupuesto efectivamente me parece interesante pero creo que son 100 millones de gastos de capital y 25 millones de gastos corrientes estos harían más o menos unos 300 trabajadores más aproximadamente no sé si podrían ampliar a qué se refiere este tema de gastos corrientes en segundo lugar en la página 21 acá hay una felicitación pero con una duda también le pediría si podría ampliarnos la información se está el número de hectáreas agrícolas bajo riego atendidas por el minagre y pasa de 26 mil 726 a 59 mil más un poco más de la duplicación parece interesante la información pero quisiera si pudieran brindarnos más detalles en relación a esto porque de un año a otro se ha duplicado el número de hectáreas atendido en el ministerio y bueno en algunas regiones no lo hemos visto la tercera pregunta que tengo en relación a la presentación tiene que ver con los bosques al cual se ha referido el colega Lizana se está hablando del número de hectáreas de bosques naturales sujetos a manejo bosques naturales primarios secundarios número de hectáreas para incrementar el aprovechamiento forestal primarios secundarios quisiera que nos pidan porque es una gran cantidad de hectáreas más de 900 mil hectáreas de bosques que estarían pasando una condición nueva de uso o se están recuperando bosques ya utilizados purmas o áreas deforestadas no queda claro porque con el avance del grupo Romero el grupo Melca permanentemente año a año miles de hectáreas de bosque primario se pierden y eso hay que resolverlo señor ministro por intermedio de usted presidente tengo algunos pedidos el 10 de septiembre nos reunimos con usted y con los deudores de la quinoa de la irrigación de Majes hubo el compromiso de resolver el problema un compromiso que era simplemente traer el ya aprobado presupuesto para estos para este rescate financiero que iban a pagarlo al 14% estaban totalmente de acuerdo y ya estuvo la partida en la gestión anterior del señor Hernández esto se viene desde la gestión del señor Humala y quedó en confirmarnos pero y que con presupuesto el 2018 se iba a atender el 25% de la deuda y con el resto del presupuesto entraría el 2019 no sé si tiene alguna información al respecto porque como usted sabe muy bien ya están varias parcelas están en remate hay varios problemas lo que me preocupa allí es que cada vez que hay una nueva gestión hay que empezar de nuevo los trámites a pese a que estén aprobados con resoluciones etcétera entonces si nos puede adelantar esto en segundo lugar señor ministro el día 23 y 24 hubo un paro en el valle de Tambo en el valle de Tambo es un valle donde la actividad económica es agrícola el estado invertido más de dos tercios del área creando irrigaciones Iberia la encenada Mejía mollendo supongo que usted lo conoce muy bien además de ello la propia gente ha ampliado sus tierras y bueno a pesar de todo el abandono del estado han logrado constituir un valle importante para la agricultura sobre él se ha sobrepuesto sobre la actividad agrícola una actividad minera y como todos conocemos el triste desenlace de cinco personas muertas y varios meses de paralización en el pasado el día 23 y 24 se han reunido y le han dado un plazo al gobierno de 15 días si no van a entrar en una medida de suspensión permanente con la paralización de la Panamericana no salieron productos etcétera entonces allí hay un problema ministro no sé cómo se va a atender esto ya habíamos conversado previamente pero ya hay 15 días de plazo para este para este pueblo los pedidos son básicamente que se resuelva el tema de Paltuture la represa esta que en la cual supongo que hay consenso de tanto autoridades congresistas ministros para poder resolver el problema le comunico que Tolapalca quiere conversar alrededor de los pobladores de Tolapalca quieren resolver el problema pero los autoridades de Puno el gobernador y el alcalde de Puno interpusieron una medida cautelar para paralizar el proyecto por una cuestión de límites que no tenía nada que hacer con la construcción de una represa pero finalmente lo que ha ocurrido es que tenemos varias empresas mineras solicitando el agua y entonces y ahí hay un problema muy muy serio que hay que resolver porque de acuerdo a lo que hemos visto en esta en este congreso el ANA estaría trabajando más para atender a los mineros que para atender al recurso hídrico para los agricultores y hay una preocupación allí bastante complicada y no sé qué avances tiene con respecto a las conversaciones para resolver el problema de límites con la PCM con el propio ANA para el agua y garantizar el recurso hídrico para el valle de Tambo que ya están reclamando hace muchos años por este problema segundo lugar señor ministro por intermedio de usted señor presidente en tercer lugar perdón quería preguntarle si se ha considerado presupuesto para el proyecto Río Arma un proyecto muy esperanzador para buena parte de la región costera de Arequipa en el cual empezaron los propios pobladores a construir túneles y canales por casi 25 kilómetros y han sido atendidos muy ligeramente creo que allí hay un tema que habría que atender inmediatamente por la cantidad de hectareaje que se ganaría señor ministro en el ministerio del ambiente supongo que es de conocimiento suyo hay un trabajo permanente de monitoreo del Coropuna y del afianzamiento hídrico del Coropuna con el tema de la siembra y cosecha de agua que ya le compete a su ministerio resulta que el Coropuna atiende a cuatro provincias usted debe conocer Pampacolca Viraco Hay o Machaguay grandes productores de quesos mieles de la mejor calidad que hay en el país entonces allí hay un tema fundamental porque se está secando y la siembra y cosecha de agua no ha llegado al Coropuna ese volcán emblemático que es el mayor el mayor cuerpo de nieve que teníamos en el sur del Perú entonces allí no sé qué acciones están teniendo la última pregunta antes de concluir señor ministro por intermedio presidente no hemos recibido ninguna manifestación por parte del ministerio de la adenda número 13 para el proyecto Majes Iguas 2 cuál es la posición que ha mantenido el ministerio quisiéramos saberlo porque la mayoritariamente los pobladores de Arequipa y los agricultores de Arequipa no queremos esta adenda número 13 que va a afectar seriamente a los intereses del país señor ministro para terminar por intermedio del presidente con mucha preocupación veo y ojalá que sea recogido en el presupuesto y que nos explique cómo hay varios compromisos que usted ha tenido con los agricultores en los cuales yo he participado a los dos meses de su gestión dijo que iba a entregar un plan de un sistema de planificación de la agricultura hasta ahora no se ha hecho creo que con papa han hecho algo pero si no planificamos la agricultura vamos a tener el mismo problema de la papa del arroz porque no es un problema de sobreprecios de oferta y demás es un problema de planificación y lo saben muy bien lo hemos conversado en este momento le comunico que el ajo está a 50 centavos en el valle de Tambo se están perdiendo no hay posibilidad de venderlo la cebolla está a 60 centavos el arroz también está por debajo del precio entonces empiezan nuevamente a haber problemas por falta de planificación de la agricultura en esta suerte de no política agraria de abandono del estado de abandono del ministerio que al parecer no está trabajando quisiera saber señor ministro si va a haber un incremento al agrobanco recuerden ustedes que el agrobanco quería ser una entidad que no no iba a servir a los pequeños agricultores sino a los medianos y grandes porque no iba a ser una entidad realmente crediticia y en que va a quedar ello porque la gestión anterior la del señor Hernández iba a inyectarle 400 millones de soles al agrobanco los inicios de esta gestión se decidió eliminar el agrobanco que era una barbaridad según entiendo y entienden muchos también de la misma forma finalmente ha quedado en el aire no sé cómo cómo se va a reflotar esto señor ministro quisiera pedirle esto es muy importante el agua en el país es un bien escaso en la mayor parte del territorio donde vive la mayor cantidad de la población y no existe un catastro real ministro el agua el lana la distribuye de diferente forma privilegia a empresas mineras antes que la población le hablo de tal de tajna de moquegua seca valles en favor de la minería como el valle del cinto maneja las represas altoandinas como vizcachas suches etcétera en favor de la actividad minera pero no hay un beneficio real mi ciudad ha perdido la mitad de su campiña y alrededor de mil hectáreas del agua de esa campiña que eran regadas nadie sabe dónde están cómo están distribuidas y es el mismo problema permanentemente en todas las ciudades de todas las ciudades y en toda la región especialmente costera y andina sería importante ministro de que se haga un estudio para saber realmente cómo está distribuido el agua y cómo se va a distribuir para que no tengamos esos sistemas bastante oscuros que a veces ocurren a la hora de entregar el recurso y finalmente ministro no sé si tiene alguna política en relación o algún financiamiento para empezar a trabajar una política de tierras porque tenemos tierras muy pequeñas que hay que concentrarlas y tenemos tierras muy grandes que hay que reducirlas una política agraria para que tengan una idea no sé si lo saben el latifundio más grande en Europa tiene tres mil quinientas hectáreas y aquí tiene ochenta y cinco mil entonces bueno obviamente hay una concentración de tierras muy grande por un lado y tierras muy pequeñas que hay que ver cómo se resuelve ese problema y si no no vamos a poder despegar y finalmente ministro qué se está haciendo con la extensión agraria que no es una actividad entregada como pareciera entregada a los guinos regionales sino que depende mucho también de las OPDs y de una serie de instituciones que a mi gusto deberían desaparecer y tener un solo derrotero pero que siguen siendo financiadas en desmedro de una real extensión agraria o asistencia técnica a la agricultura gracias señor ministro gracias con la ministra se va tiene el uso de la palabra la congresista Karina Beteta